Sin tener alas, ser la letra en mi canción Y callarme en tu voz No sé el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver Lo puedes lograr No puedes imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Podemos volar Sin tener alas, ser la letra en mi canción